¿Qué pasa a todos y todas mi gente de youtuber? ¿Cómo estamos? Espero que muy bien, aquí les saluda FacuPlays en un nuevo Let's Play Gameplay de la mano de Fuzz and Furious Showdown. Estamos en el episodio número 17 y vamos a continuar aquí con la que son las misiones extras. Aquí abajo en la descripción del vídeo voy a dejar el último episodio y el primer episodio para el que quiere continuar esta gran serie. Ya la terminamos en el episodio 14 que 15 no recuerdo muy bien, pero ahora vamos a continuar con las extras para ganar el juego, el gameplay al 100%. Así que vamos a darle, let's go to the fucking gameplay, yeah. Y bueno, nos quedamos en tener que hacer la misión de apoyo en río. No sé bien qué es lo que tenemos que hacer, pero bueno, vamos a darle y vamos a ver qué pasa. A ver, perfecto. Destroza los coches de enemigos más rápido con el mejor estilo. Ok. Dale, pero verga, que no hace nada esto. No, es medio complicado, ¿no? Me parece que es un poquitito complicado, pero bueno, no pasa nada. ¡Bum! ¡A la mierda! Es cuestión de un poquitito de canchita, ¿no? Digámoslo así. ¿Dónde están? ¿Dónde están, muchachos? Eso. Bien, perfecto. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Estoy tratando de concentrarme porque no... Medio complicado esta mierda, ¿eh? Bien, perfecto. ¿Y quién me queda? ¿Quién es el único puto que está vivo? ¿Dónde estás, hijo de mil putas? No estoy viendo a nadie, pa. ¡Ah, la pija! Y te mandé a Luján. A ver, ¿qué pasó? Objetivo oro, 5.000. Récord personal, 5.000. Bueno, chicos, medalla de oro, 5.935 puntos. Lo hemos logrado. Hemos ganado la primera misión del día. Vamos a hacer una más y vamos a ver qué pasa. Llegamos a nivel 30 y... Un cuarto a nivel 30 para nivel 31. Vamos a continuar, a ver. Ahora vamos a continuar con lo que sería... Duelo México. Una cosa así, medio... Medio strange, pero prefiero este auto. Prefiero el Skyner, el que va a manejar Han. Vamos a ver qué pasa. Interesante, vamos a tener que manejar con nuestro muchacho que tiene la... Parece la romera argentina, pero no, nada que ver. Es una camisa, boludo. Sobrevive. Básicamente sobrevivir como campeón. A la pija. A la pija. No sé qué pasa, que el auto no me está derrapando muy bien. No, no estoy entendiéndolo. Es medio raro, pero bueno, no pasa nada. A ver, negroncho. Vos tenés que sobrevivir. No queda nada, no queda... Y no pasa una. Vos sobreviví. Si no, te cago a balazo yo mismo. A ver, perfecto. Bien. Y se va la bañera. Bañate la bañera. Agáratela al alra y concha de tu abuela. Guarda con la camioneta. Me choco este camión porque soy re groso. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Yeah. Bueno, basta. Bien, morocho. Bien, morocho. Vos la tiras re clara. Eso. Me están recagando balazos. Pero este la tiré re clara porque tiene aimbot incluido. Sí, sí, sí. Estamos con hack. Arre loco. Tranquilísimos, tranquilísimos. Seguimos dominando la pista. La carretera. Son todos unos pechos de mami. Son todos unos pichones. Uy, cómo se te va el autito. A 2.40, papi, eh. Sacude, sacude la bañera. Perdónenme, chicos. Si no, no estoy comentando mucho. Pero es que la verdad las canciones me hacen reír demasiado de este juego. Estoy, estoy como medio sin voz. Y si se preguntan y si no se preguntan, me chupo como yo les cuento igual. Estoy medio sin voz, estoy medio resfriado. Y pareciera que cuando hablo me estoy caminando. Sí, más o menos. Estuve llamada que no entiendo nada. Así que nada, estoy jugando. Subiendo este gameplay para ustedes. Y de paso estamos resfriados. No sé si les estuve comentando. Ya lo saben, si vieron el video lo voy a dejar aquí abajo también en la descripción. De las noticias importantes que hubo en el canal. Ahora ya estoy volviendo. Estoy mucho más activo. Voy a volver a subir todos los días. Todos los días. Todos los días video. ¿Por qué no estuve subiendo videos? Básicamente no estuve subiendo videos. Casi me choco porque soy un campeón. Velocidad máxima 100 y voy a 200 bien. No estuve subiendo videos porque tuve que desenchufarme un poco de YouTube. Estuve con un par de temas y tuve que desenchufarme estas dos semanitas que no estuve subiendo. Pero igual tuve videos programados. Por eso quizás los videos no veían bien la descripción o cosas por el estilo. Fue porque al estar programado así a último momento lo tuve que subir medio rápido. Pero bueno ahora ya estoy de vuelta. Estoy con ustedes. Y estamos aquí disfrutando de un nuevo gameplay de episodio número 17 de la mano de Fast and Fury Showdown. Es algo que yo destaco y me encanta muchísimo. Se dan cuenta que al principio como que me costó un poquitito más ser más fluido. ¿Por qué? Porque hace muchísimo que no comentaba. Estuve como más en paz y casi me la pongo. Y es como que había perdido un poquitito la cancha. Pero ahora como que no dejo de hablar y soy un loro. Bueno. Sumale que estoy resfriado. Tengo una voz de mierda. Pero bueno no pasa nada. Yo sé que me bancan. Los que me siguen y me bancan. Sé que me bancan porque los quiero un montonazo. Curvita chicos. Ya que estamos en el principio del video. Seguramente lo habrán visto. Estuve dejando una encuesta. ¿De qué preferirían que subiera al canal tipo más seguido? No sé un poco de Crossfare. Un poco de League of Legends. Variedad. Ustedes decían. Porque este canal empezó siendo un canal básicamente más que nada de GTA V. No sé si lo sabían. Para quien no lo sabe vaya a la descripción. Yo subía mucho GTA. Empecé subiendo misiones de GTA Vice City. Tipo tutorial de cómo pasar misiones de GTA Vice City. Después empecé subiendo GTA V cuando me la compré para la PC. Luego dejé de jugarlo para la PC porque me había cansado. Y empecé a subir League of Legends. Que en la Season 6 terminé en diamante. Por suerte. Es un juego que me gusta mucho League of Legends. Pero me estresa bastante. Pero chicos. Si ustedes prefieren que siga subiendo cosas de mis orígenes. Ejepto. Ejemplo GTA. Por favor me lo dicen en los comentarios. O votando la encuesta. Si prefieren GTA. O si prefieren League of Legends. Yo no me la voy a tomar a mal. Yo me guío por lo que ustedes quieran. Y ustedes deciden. No me parece nada mal. Pero bueno. Obviamente. El que no comenta. Sin broma. Ahí su dislike. A tomar por culo. Siempre dedito arriba. En la cajita de comentarios. Obviamente siempre comentar. Y por favor chicos. Compartir siempre el video en sus redes sociales. La verdad que. Me ayudarían. Pero viste cuando dicen que me ayudarían. Un montonazo. De corazón. De a poquito. Yo creo que uno. Si quiere algo. Lo consigue. De a poco lo consigue. Y yo. Estar en YouTube. Es algo que me encanta. Y quiero. Sinceramente. Me encanta. Loco. Es algo que me encanta. Me encanta subir juegos. Me encanta. Viciar como un campeón. Que la gente se divierta. Que alguno. Que otra persona me diga. Loco. Me encantan tus videos. La verdad que me haces reír un rato. Me haces pasar un buen momento. Hasta cuando me comentan. Solamente jeje. Me cago de risa. Así que chicos. Por favor. Compartirlo. Darle apoyo. Lo valoraría un montón. Y bueno. Volviendo al tema. Volviendo al gameplay. A la misión. Entre comillas. Extra. No me están alcanzando. No sé qué está pasando. Es como que se volvió muy apagado esto. No sé cuántos minutos tendremos que terminar. Logrando quizás. Porque voy muy rápido. Y no me. No me alcanzan. O se bugeó el juego. Y tenés que llegar al récord máximo. No sé. El caso es que me están volando un poquitito. No sé cuánto tiempo tengo que hacer. La verdad que no lo estoy entendiendo muy bien. Por ahora vamos 5 minutos 10. Qué sé yo. Bueno. Es medio extraño. Ahí de la nada el auto bajó la velocidad. No entiendo por qué. No estoy ni siquiera frenando. Es como. Me quedé viste con el botón. De acelerador. Fijo. No. Te juro por Dios que no lo solté. Es como que quizás las curvas. El auto se frena un poco. Ahí frené solo. ¿Ves? Necesitas frenar. No. ¿Qué vas a frenar? Te chocas con un pelotudo que viene de frente. Y te vas a la concha de tu hermano. Eso papi. Pero. No me está pasando nada. No me frenan. No. Oh. Por Dios. Vamos con el nitro perra. Doble. Doble. Wow. Oh por Dios. Ese dominio. Vamos. Seis minutos ya de gameplay en esta misión. Oh. Eso que acabo de hacer me hizo acordar a la escena de Rápido Furioso 1 cuando Brian y Dom. Brian ya directamente estaba trabajando entre comillas con Dom. Era amigo de él. ¿Viste? Y Dom lo quería hacer correr en la carrera del desierto. Y tenía un auto muy parecido a este que no recuerdo bien el nombre. Pero estaba todo tuneado. ¿Viste? Un auto que Brian. Que da la famosa frase de te debo un auto de 10 segundos. Que fue el final cuando lo dejé escapar. Pero él le llevó un auto que justamente no funcionaba. Pero tenía. ¿Viste? Esos autos. Vos decís. Los motores que no los hacen nunca más en tu puta vida. O componentes que son muy buenos. Y bueno. En un momento compite con una Ferrari. Contra un chabón que era el prototipo. Pitbull. Si es que no era. Y básicamente estaban en una carretera más o menos parecida a esta. Y el chabón lo rebaja por la izquierda. Mientras él se tira por la derecha intentando pasar. Brian se tira por el medio del tráfico. Y Dom agarrándose de lo que sería. En la parte de arriba del auto donde te agarrás. No sé el nombre. No me sale. Fue muy buena esa escena. Que le ponen esa música. Encima ese prototipo de Pitbull. Estaba con una remina loco. No me cae de risa. Me cae de risa. Muy buena escena. Muy buena escena. A ver. Por favor. Pero alguien alcanceme. Que me estoy durmiendo. Siete minutos ya. Que toque sobrevivir. Diez minutos. ¿Cuál es el objetivo de la misión? No estoy entendiendo. Claro. ¿Sabes qué pasa? Yo estoy acostumbrado. Sufrí tantas cosas con este juego. Desde carreteras con puro drift. Hasta lo que sea. Que esto me parece quizás medio boludo. Encima tengo al mejor tirador de la vida. ¿Ves? ¿Para qué carajo me mufe tanto? Pero no me están haciendo nada. Básicamente lo están viendo. No recibo daño. No me pasa nada. Nada de nada. Perras. Vamos siete minutos treinta y cinco. Y me como otro camión. A ver. Mátenme. A ver. Dale. Mátame. Capturado. Ya está. Por favor. ¿Gané? Decime que sí. Sí. Pero oro lejos. Era cinco minutos lo que tenía que conseguir. Chicos. Bueno. Quedamos en nivel treinta. Tres cuartos de vida. Chicos. Como les dije antes. Ya saben que si les gustó. Por favor. No olviden suscribirse. Darle like y comentar. Vamos a dejar el gameplay por acá. Y si quieren más de Rápido y Furioso. Fast and Furious. Showdown. O algún compilado de la película. O de canciones. O de lo que ustedes quieran. En la caja de comentarios me lo dicen. Y obviamente. Cuando lleguemos a los diez likes. Comentaremos. Y continuaremos. Con este gran juego. Y gran episodio. Y gran serie. O como ustedes le quieran decir. Mi nombre es FacuPlace. Espero que les haya gustado. Y hasta la próxima. My little fucking bitches. Adiosin.